Sin saber por qué, sin ver que busqué Y una noche cruel, dos lágrimas quise comprender Pura más de amor y lina pasión Nunca te fuiste ilusión y llora mi corazón Corazón simple, corazón fuerte Si es imposible el amor, sin besos que ya nunca más Olvidaré, será tan corazón Que te cantaré En un ratito de luz, en un año te besaré Música Ya te fuiste ilusión y llora mi corazón Corazón simple, corazón fuerte Corazón simple, corazón fuerte Si es imposible el amor, sin besos que ya nunca más Olvidaré, será un canto azul Que te cantaré En un ratito de luz, en un mar o te besaré Gracias.